¿Qué es la verdad que estamos felices? Sí, la verdad que estamos felices, más que contentos estamos felices. No esperábamos tanta repercusión, no esperábamos tanta gente. Sí se habían inscrito muchas personas, pero la verdad es que como era un congreso gratuito, por ahí suponíamos nosotros que la gente se inscribe y después no va y demás, pero la verdad que colmó ampliamente nuestras expectativas. Fueron 1.500 docentes y directivos de la provincia, de otros países que nos acompañaron. Trabajamos tres días entre conferencias magistrales y talleres que nos brindaron Raúl Santiago y Alicia Díez, que son expertos en Flip Learning de España. Así que la verdad que estamos ampliamente... ¿Y el regreso del papá de Laura Invertida, por así decirlo? Y el regreso de John. Esto tiene que ver también con un trabajo, nos contabas anteriormente, que se viene realizando. Bueno, contarles sintéticamente por ahí a la gente que todavía no sabe de qué se trata esta nueva modalidad o esta nueva tendencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo bueno, que Misiones, como siempre, a la vanguardia y fue tomado este modelo, bueno, para replicarlo, que fue una noticia también muy grata que salió del encuentro. Sí, sí. Bueno, el modelo de aula invertida lo que hace es sacar fuera del aula determinados procesos de aprendizaje. Aquello que el profesor desarrolla en el aula como contenido, que por lo general lo hace frente al pizarrón, eso es lo que sale fuera del aula en formato de video o en formato de documento o en formato de infografía, en algún formato digital, que el estudiante lo ve fuera del aula en cualquier momento y en cualquier lugar. de modo que cuando viene al aula, trabaja con ese contenido con otro tipo de aprendizajes y de experiencias de aprendizaje activas, como por ejemplo, experimentación, trabajo en proyectos, ejercitación, sobre lo que ya vio fuera del aula. ¿Qué es lo que se gana aquí? No tanto el trabajo con tecnología, sí se gana tiempo de aula. Se recuperan más o menos entre 20 y 30 minutos donde el docente puede realizar una interacción más directa con el estudiante, de modo que el aprendizaje sea más personalizado y el estudiante también autogestiona su aprendizaje. Hay dos cuestiones que me parece que es clave resaltar en esto. Venimos ya viviendo una era tecnológica, los inmigrantes por ahí se han adaptado y hoy también esto incluye a la tecnología como una herramienta y no como el foco en sí. Está modificando, optimizando, le da una nueva perspectiva tanto para el chico que se interesa, que puede incluir su conocimiento tecnológico en la adquisición de nuevos saberes. Y el docente también porque el docente también se replantea su metodología de enseñanza y esto por ahí es lo que se apunta, ¿no? Mejorar la calidad y el tiempo y optimizar que realmente sea algo valioso y único que se da en el aula. Claro, lo que siempre decimos nosotros es que esa tecnología que está en el aula y que nos atraviesa a todos en todo momento, teléfonos, celulares, computadoras, netbook, notebook, iPad, etcétera, no sean distractores del aprendizaje sino que jueguen en favor de aprender mejor. Entonces, el aula inversa nos promueve este tipo de posibilidad sin que sea la tecnología el foco, sino que ayuda. Están trabajando ya con la plataforma hace varios años, están trabajando en las escuelas técnicas y bueno, y se tomó este modelo, bueno, se anunció también que se va a replicar. Contanos un poquito cómo fue el planteo y qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante. Claro, nosotros venimos trabajando con Plataforma Aguacurari promoviendo este modelo en las escuelas técnicas desde el año 2016. Este año la verdad que ya comenzamos a abrir el juego, si se quiere, a los institutos superiores, algunos institutos superiores que nos han pedido trabajar con el modelo y habíamos organizado ya con el equipo de Plataforma una actualización en metodologías activas del aprendizaje haciendo foco en lo que es el modelo de aula inversa. Esa actualización académica ya está diseñada, está puesta a punto y las autoridades del INET que estuvieron en el Congreso Internacional al ver realmente el interés de los docentes, la masividad del interés en la propuesta, tomaron la aposta y nos piden replicar desde Misiones al país esta actualización académica. Así que en eso estamos trabajando ahora. Qué desafío, ¿no? Un desafío gigante. Una cosa buena es trabajar por ahí con lo que ya conocemos, con nuestra provincia, con objetivos, con equipos conformados y otra cosa es ya a nivel nacional y bueno, qué orgullo también, felicitaciones porque es un reconocimiento a un trabajo que vienen haciendo mucha gente involucrada y por ahí en esto que es tan duro a veces, ¿no? De romper con esquemas, con hacer planteos nuevos. Y sobre todo que es, decimos siempre, un intangible porque la verdad que el trabajo nuestro no es un trabajo que se note en la inmediatez. Es un trabajo que si bien es sostenido, pero los resultados se van a ir viendo en el aula en el transcurso de estos años. No es un resultado que sea absolutamente inmediato porque nosotros tenemos que trabajar y trabajamos de hecho mucho con los docentes. A mí no me gusta decir formar docentes porque el docente está formado, sino simplemente acompañarlos en estos tiempos de transformación en que si podemos hacer nuestros aportes y ayudarlo a que pueda enseñar mejor y que sus estudiantes puedan enseñar mejor, ahí estamos para eso, ¿no? Entonces, la verdad que es un desafío gigantesco el que tenemos ahora y todo ese diseño curricular en la especialización que ya lo teníamos cerradito, tenemos que volver a abrirlo para ver cómo adaptarlo a todo el país. A otro contenido, a otra región y, bueno, por ahí otras realidades. Bueno, ¿y cuáles son, en este trabajo que empezaron, bueno, cuáles son los objetivos a mediano y largo plazo en los próximos meses? Bueno, en primer lugar poder terminar de articular con el INET, que es el Instituto Nacional Tecnológico, para poder armar y organizar toda esta propuesta que va hacia el país. Dentro de la provincia de Misiones seguir acompañando a los docentes. Vamos a volver a comenzar con los Ateneos didácticos pronto, si Dios quiere, que son reuniones y encuentros que hacemos con los docentes para trabajar con este modelo. También tenemos que reordenar y rearmar todo el equipo, ¿no? Porque después del Congreso la demanda es muy alta. Y también la ministra anunció, la ministra Ivona Aquino anunció, que de hecho ya veníamos trabajando un poco con esto, que se va a abrir el modelo a todas las modalidades y a todos los niveles educativos. Así que bueno, estamos con un desafío muy potente y tenemos que comenzar a trabajar con los otros niveles, a difundir todo esto y a comenzar a acompañar a los profes en este nuevo desafío, que es la implementación del modelo aula invertida en Misiones. Bueno, te agradecemos mucho la visita. Paciencia entonces a la gente que se quiere sumar. La propuesta está muy buena, es novedosa, incluye, contagia a chicos grandes. Bueno, veíamos lo que fue la dinámica del encuentro, mucha participación, interactividad, contenidos que se desarrollan en todas las plataformas. Esto hace mucho más atractivo, divertido. Por ahí, bueno, nos quedamos nosotros quizá con alguna vieja cuestión de, bueno, era aburrido estudiar o que era todo muy monótono. Hoy eso se transforma y bueno, y los resultados se están viendo, ¿no? Sí, la verdad que ver a los profes trabajar en los talleres con una dinámica tan activa, el Congreso tuvo esa dinámica activa, la buena onda, una energía muy positiva, los profes trabajaron muy a gusto. Tenemos también por procesar más de 54 videos que se hicieron en los talleres y que hicieron los profes como una primera experiencia de filmarse o filmar o aprender a videar un contenido, ¿no? Así que desde ese lugar estamos súper a full siguiendo con todo esto, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Te esperamos felicitaciones al equipo y seguramente vamos a estar siguiendo de cerca cómo van evolucionando, bueno, y de emisiones al resto del país. Sí, eso te quería contar también que John Berman, que ya estuvo con nosotros en 2016, lo que destacó y que por ahí nosotros que estamos en el lugar, en el día a día, no nos damos cuenta, es que Misiones está haciendo un modelo de innovación educativa no solo para el país, sino para el mundo, porque es la primera provincia o el primer estado que toma a este modelo de aula inversa como política pública para desarrollarlo. Entonces, lo que él vino a destacar en su conferencia inaugural fue eso, que el mundo nos está mirando y está intentando ver cómo estamos poniendo en marcha este modelo. Es más, la ministra Ivonne Aquino recibió un premio, un premio internacional en Flip Learning, destacando, es la segunda persona en el mundo que recibe este premio, que cuando John Berman y Elrol Sancler, que son el equipo de pioneros que estuvieron con nosotros compartiendo, vieron el trabajo de todo el equipo, ampliaron ese premio al equipo de plataforma, así que la verdad que nos honran con este premio y nos desafían a seguir trabajando aún más.